¿Y qué tal gente hermosa de YouTube? Estito aquí estamos, aquí nuevo video para clarear esta vez de Grand Theft Auto 5 Y esta vez estamos En un nuevo capítulo, obviamente Le avancé ya mucho al juego Obviamente Y cabe destacar Que pues bueno Pues ya estoy muy avanzando, no tanto Pero si ya un poco Me gustaría pasarme esta misión Pero, son misiones secundarias Pero no es tan importante Aparte necesito un helicóptero y no tengo Así que Vamos a pasarnos una misión Del Franklin Corre Corre, niga, corre El puertito Kul Vamos En vestida Casi me mato yo solito A ver, a ver, a ver Vamos a robarnos este auto Y como ven, pues tengo un poquito de dinero Nada más poquito Y es tanto, ¿no? Pero Ok, perdón Rompí su puerta Ok, vamos A la misión Además Así pruebo Unos audífonos Que me acabo de Bueno, que me acaban de comprar Y digo Y digo Porque me lo acaban de comprar Pues no Obviamente no lo compré yo Pero Le agradezco A mi madre Que me los compró Y pues bueno Gracias a ella Pues tengo estos audífonos Increíbles Así que Vamos a estrenarlo en audio Por los consiguientes Se escucha Muy bien Así que bueno A ver, a ver, a ver Vamos Ay Verdad, güey También se me pone de pechito Ese güey A ver, a ver, a ver Vamos acá Irá Tengo que tener cuidado Ah, no No puedo salir volando Ok, vamos Ay, ya lo Pura pinche gente Pendeja Maneja loca Vamos No se para que la active Pero bueno Corre, corre, corre Corre Se le floreó Ok, vamos Ay, no Hay más Es por aquí Ay, no 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 Ó Min�o Bien ¡Quitéc billetes! Estamos ¡Suscríbete! ¡Quitécate! ¡Hola Mi ¡Suscríbete! ¡Vas ! te quiero trevor chique suma esta llenando el techo trevor calma 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 fue divertido al primero hice un error infortunadamente te fallaste fue divertido me disculpe me disculpe me disculpe me disculpe me disculpe ok ya voy a cometer una pendejola fichetre voy a ver que te pasa si me disculpe me Adam y lecester dice que tenemos información me dime me 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 i know y'all two man come on man you two have beef before but what the fuck happen in North yangton somebody pinched me man who friend ron met these chinese assholes they're from yangtien in china we had some problems they mistakenly thought michael was a human being and kidnapped yeah and now looks like they holding him somewhere in the city come on bro or go fuck yourself you want that piece of ¿Tú vas? Je, pinche Trevor, ¿por qué? ¿Tú? Y la probabilidad es que si y cuando lo vea, él va a estar muerto para todos los demás también. ¡Vamos, bro! ¿Qué hará eso? ¡Estás presionando tu ganancia, amigo! ¡Pinche Trevor, ¿por qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Uh, nada. ¡Chica, su madre! ¿Qué pedo con el Trevor? ¡Lister! ¡Ay, ese pinche Trevor como te quiero! Ok. Ahora vamos con Michael. ¡Ey! ¡Soy voy a pagar la comodidad! ¡Inicia Trevor! ¡¿Qué pedo con el Trevor?! ¡Déjame un bleeder! ¡Vamos a ir! ¡Ey, 4-chop! ¡Vámonos de aquí! ¿Traffic? ¿Cómo le hago? ¡Ah, esperen, 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 esperen! Ah, no, 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 es en resumen. ¡Pendejo! A ver, a ver, a ver, no lo entendí ya. Ok. ¡Ay, ya lo! ¡Ay, como soy pendejo! Traffic. Localizando. Vamos a encontrar a este cabrón. Ok. Ok, ok, ok. Tengo poco tiempo para salvar a Michael, ¿sí, no? Ok, no era por aquí. Ok. Ok, vamos. Vamos, Franklin. Van a corte ir a tu amigo. No, se le ocurre pasar el puto tren. Ahí está. Lo uno que no fue el grande, el puto tren. A ver, a ver, a ver. No, no, no es por acá, güey. Verga, pasa difícil. Creo que tendré que agarrar la vista pendejada para encontrar a este cabrón. Va a estar más complicado de lo que creí. Pero bueno. ¡Ay! Verga. Si no lo hago cuanto antes. Ok, aquí va bien. Me voy a agarrar a un carro de deportivo. Ya, se quedó muerto este cabrón. Ay, Michael. Ok, no está por aquí. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Aquí me marca algo. Aquí puedo también entrar. Espero que me diga que está aquí. Sí, está aquí. Ok, vamos. Ah, ya. Está por aquí. Es por aquí. Yo imagino que tengo que subir por acá. Ok. Eso creo yo, ¿no? Es por ahí. No, no es por aquí, güey. Vamos, vamos, vamos. Aguanta, amigo. Voy por ti. Ay, chica de madre. Ah, no, sí, sí, sí. Creo que sí puedo entrar por aquí. Ah, allá voy. Ah, qué da puta ver. Ok, ya sé dónde está este cabrón. Ay, güey. Ay, güey, no, no, no. Verga, me mataron. Frenkie murió y yo y el Michael también murió. Verga. Ay, güey. Ay, güey, 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 güey. Vamos. Jujujujú. Vamos. Ok. Entra. Vamos a salvar al... Ok. Rescita a Michael. Tienes un viejo chico que no pertenece a ti. Michael, ¿te un idiota, hombre? Michael. No, no. Hijo de tu puta madre. Tienes el malo cara aquí. Ey, Michael. Ey, ¿qué te tienes, hombre? Vamos. Vamos. Ey, ey. Es Frank. When he got you. Tienes un malo. Go. Where you at? Ah. Oh. 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 Vamos. 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 Oh, tío, pobre, se cayó en un tetorador. Puta madre. Vamos. They got you locked down hard, homie. Yeah, turns out they really want Trevor down. No figure. Hey, look out, it's coming from the left. Nope. What else am I gonna do? How many do they have? Vamos, si se pueden, dales con odio. Mira cómo soy mi disco. bueno, que tengo que hacer? a ver, a ver, a ver así como lo rescato a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no, necesito, necesito armas ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya me pucharon la llanta! ¡Eso es cabrón! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡F***! 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 ¡Me puedo agradecerle! ¡Eso es nada! ¡Es lo que los amigos hacen! ¡Sí, no todos, hermanos! ¡Es lo que escuché! ¡Era más fácil! ¡Eso es cabrón, Trevor! ¡Es que me iba a estar moviendo y nos iban a matar más rápido! ¡Es que es lo más sencillo, ¿no? ¡Ahí! Ok Y la chingona ya empezó Ah, puta madre Y así La chingona, mi gente, la canción es la que más me gusta del juego Yo sí creo que GTA V tenga música mexicana Pero está chingona, está chingona Así ¿Dónde hay tí? ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tí y yo! Están dando el de uno a otro y de un de un ando no Eso es un estacionamiento Ahí está ya Así ya, vamos a la casa de Michael Ok, esta versión es súper interesante Es de cómo salvamos a Michael Es un muro, ese güey Esperamos a ver cómo eso funciona Y luego hablamos con él sobre tu culpa Man, parece que me quedé f***ing escruido All right, entonces, te veo Sure Hey, ¿sí que no quieres venir? ¿Qué? Tu casa grande, limpia ¿Dónde estoy demasiado depresado? Ok, bueno, escucha, gracias Mira, antes de ir ¿Qué te pasa aquí? Digo, Trevor fue un malo Tentando a matarme Tentando a matarme Tentando a los chinos Antes de todo eso Estoy hablando de los espacos Tres, este güey Brad, hermano . Sé lo que dices Okay, mira Me hice un licitio Non sé si era el derecho Yo hice lo que pensé que tenía que hacer Tenía una familia joven, Franklin Estaba que corri, Estaba con una crata de crudidos unter no que perder Convié un futuro Un futuro para mí Para mi familia Sí, pero yo creo que recetó lo mismo porque ahora tu familia no está contigo Recetó debe ser igual Qué poca madre dice Es que pinche Trevor está loco Ni siquiera ayudó a su propio amigo Y nada más le he dicho cómo eres hojadra Pero me traccionaste pues ni pedo Muy bien Y al día siguiente Visión superada Carne fresca Sí, sí, a huevo Todos esos putas se los dejaron como macho Qué hijo de puta Perfecto Ok, sí Bueno pues mi gente espero que les haya gustado esta parte de la misión de GTA V Y como verán pues ya tengo otra misión disponible Así que bueno Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado A ver en lo personal Me gusta esta misión Me gustó huevo Morio Nada más morí una vez Así que bueno Así que bueno Nos vemos en otra ocasión más bien Nos vemos en otra ocasión Nos vemos en otra ocasión Nos vemos en otra ocasión